Cuidemos el cóndor andino del Perú. Es una contribución del portal digital Guayapampa en contacto. Sobre el cuidado especial de nuestra ave emblemática de Subamérica. Especialmente del Perú la más grande del mundo, el cóndor andino, de nombre científico Vultur Grifus. Sabías que el cóndor andino es el ave voladora más grande del planeta. Con una envergadura de 3,3 metros, sus majestuosas alas le permiten planear durante horas, recorriendo hasta 300 kilómetros en un solo día. El cóndor andino es una especie emblemática del Perú, hallada únicamente en América del Sur a lo largo de la cordillera de los Andes. Y está considerado un patrimonio cultural y natural del continente. Aparece en los escudos nacionales de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. El cóndor está considerado un patrimonio cultural y natural del continente. Corre el riesgo de ser extinguido por la falta de valoración y el desconocimiento de las personas. Muchas de ellas piensan que son animales carnívoros por ella tratan de eliminar ahuyentar de sus hábitats. Los cóndores son animales carroñeros vale decir que sólo comen animales muertos. En los Andes de Guayapampa se ven muy poco y nada ejemplares de estas aves gigantes. Fueron desplazados por los constantes hostigamiento de los habitantes. En los década de los 80 inicio del 90 aún era recurrente su avistamiento en cantidad considerable, llegando hasta las alturas de Harachakra. ¿Sabes cuántos años vive un cóndor? Participa aquí.